Para los chuelenses el 9 de julio es un festejo doble. Es nuestro aniversario, pero a su vez es el Día de la Patria, así que hacemos como un doble festejo. En este caso me animaría a decir que va a ser un festejo un poco más intenso porque después de dos años vamos a poder tener un aniversario presencial con todos los vecinos, con todas las instituciones, las familias, las autoridades, en un mismo espacio, en un mismo ámbito. Qué bueno que en el marco de la pandemia no habíamos podido tener la posibilidad. Nos la fuimos ingeniando para hacer cosas, pero nunca es igual, nunca es como hacer un evento como nos va a tocar ahora, poder desfilar, poder encontrarnos con los vecinos. Así que muy contentos. Y bueno, la gobernadora siempre tan generosa con sus expresiones hacia nuestra ciudad, hacia este intendente y su equipo de gobierno. Y definitivamente también Chuele está creciendo y Chuele hoy ustedes han podido ver la cantidad de obras y la cantidad de avances que hay. Y la mayoría de esas obras son con recursos del gobierno de la provincia, de manera que, por más que nosotros tengamos toda la intención de hacer las cosas bien, de generar cosas para Chuele, si no hubiéramos tenido el acompañamiento del gobierno de la provincia, hubiera sido imposible. Así que es un logro de los cholenses, es un logro del equipo de gobierno, de toda la comunidad, pero también el gobierno de la provincia, por suerte y por decisión política de la gobernadora, nos tiene en el radar. Y al tenernos en el radar, significa que hay muchas obras que estamos pudiendo canalizar y satisfacer muchas necesidades, muchas demandas de los vecinos. Nuestra querida localidad de Chuele, Chuele, estuvimos como parte del aniversario recorriendo obras y haciendo inauguraciones de obras que hemos finalizado. Por ejemplo, en el barrio Néstor Kirchner, un barrio que había sido construido sin la infraestructura necesaria, hoy tiene las defensas aluvionales, tiene conducido el agua de la barda que constituía un riesgo para las viviendas y además hicimos cordón cuneta y veredas, algo que completa el bien vivir de estas familias que están alojadas allí. Esto es una obra del IPPB, también recorrimos el Paseo Costero, una obra fantástica que está realizando el municipio con fondos provinciales, una obra delegada que nos permite integrar dos zonas de la ciudad ganándole terreno a esa costa magnífica y dejando de estar de espaldas a la costa. Ahí estamos haciendo bicisendas, estamos haciendo también un área para peatonal y por supuesto parquizando toda esa zona. Y también estuvimos en el barrio La Anónima Norte allí inaugurando un tendido eléctrico, la regularización de un tendido eléctrico muy importante, más de 200 familias que se ven beneficiadas con este tendido que da seguridad, que da estabilidad a este servicio y observando, bueno, cómo avanza ya el proyecto de suelo urbano para seguir urbanizando, haciéndolo antes de que los terrenos se ocupen, como debe ser, planificando en conjunto el Estado Municipal con el Estado Provincial. Se ve la fuerte presencia de la provincia en una ciudad que crece cada vez más y que está cada vez más linda, como ha hecho el hecho. Sí, realmente la ciudad la vemos limpia, ordenada, con el espacio público cuidado, cada vez más luminarias, cada vez más obras de infraestructuras fundamentales, así que siempre el reconocimiento a Diego Ramelo por esta mirada de crecimiento que tiene para Chuele Chuel y bueno, los avances que hemos visto en estos días, fundamentalmente ya con las obras que se van finalizando.